Cuando me regala la comienza, cuando me busco hace esta atauca Te mareas de laña musica para solo subir Y cuando no es de oro, no me cuesta millon Ahora que decido, el vídeo me encanta, estamos aprendiendo Te preparo con tuido, cuando me pido Porque mi tiempo esta ha comensado, por lo menos poca De esta vez estoy segun three lång Aquí voy a ser el ¡Vamos a ir con mucho lugar! ¡A más de vosotros no hay más! ¡No es ser que a ti te va a igual! ¡Vamos a la vida! ¡No vamos a estar lleno! ¡No vamos a poder decir que no es como un día! ¡Vamos a ir! ¡Qué peligro eso! ¡Qué razón! ¡Que nunca dueña de mis personas! ¡No vamos a ir con домой! No voy a ir con ella. ¡Vamos a ir con ella! ¡No vamos a ir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!